Creo que de alguna manera dejar de autocriticarnos continuamente o de criticarnos sin razón. Cuando hablo de las críticas que son... Se ha hecho de alguna manera una frase, la crítica debe ser constructiva, pero todas las críticas son aceptables porque si de alguna manera lo que está criticando tenés la solución, si no tenés la solución es más de lo mismo. O sea, uno tiene que tener las orejas grandes para escuchar y de alguna manera cosas que a lo mejor se pueden aplicar a hacerlo, hay que tener en cuenta los recursos, esto está claro. O sea, siempre digo que un amigo decía que con plata somos todos vivos, cuando no tenemos los recursos la cuestión se complica, pero por eso gestionamos los distintos lugares. Pero creo que nos agarra en un buen momento la ciudad este cumpleaños porque se vienen distintos desarrollos que tienen que ver con todo el frente costero, esto es una cuestión que no va a parar, estamos trabajando mucho con la Isla del Sol, a pesar de la situación se están pavimentando distintas arterias, creo que se ha incorporado a cada ciudadano todo lo que tiene que ver con los espacios públicos, por más que esto sea reiterativo, hay que reiterarlo para que la gente de alguna manera se vaya ocupando de sus plazas. Sabemos que nos faltan llegar a unas cuantas, pero hoy la situación económica es muy angustiante en la municipalidad, entonces de alguna manera algunas cuestiones las hemos ido frenando hasta tanto la provincia pueda de alguna forma ir o venir con los fondos o pasar los fondos que tienen que ver con programas que se puedan desarrollar y hacerlo todo con dinero externo. De hecho el evento que seguramente en estos momentos mientras ven el canal se está desarrollando en las rutas se hace con dinero de privado, lo que también agradecemos su participación para desarrollar esta fiesta que también es una transformación económica hacia la ciudad porque los distintos puestos, los artesanos, todos de alguna manera también hacen lo que tiene que ver con su economía diaria. Creo que estamos en un buen momento en la ciudad, no tengo ninguna duda, queda muchísimo por hacer como siempre, pero evidentemente estamos en una situación ventajosa con respecto al resto de las ciudades por el lugar donde estamos, porque necesitamos desarrollar todo lo que tiene que ver con la ex Paranametal, creo que la semana que viene vamos a tener visita de quienes son los inversionistas para ver cuáles son los potenciales o el potencial uso de la planta, necesitamos desarrollar el tema zona franca y el tema del puerto franco en ese lugar, necesitamos desarrollar todo el frente costero que lo venimos hablando con el presidente del directorio, con Julio Monti, con la gente del directorio, se está haciendo todo un proceso de estudio en todo lo que es calle Boulevard Segui para ver cómo es el tema de las cotas, para que en algún momento se pueda desarrollar o se pueda trazar la calle, hacer la calle, que eso digamos de alguna manera va a ser la primera obra que hay que hacer para llegar al río, es tener todo Boulevard Segui hasta allá, esta va reunión desarrollada. Así que se viene el tiempo de obras, estamos trabajando, ayer estuvo Paola Bañera con Silvina Frana, con la ministra, para ver todo lo que tiene que ver con el hospital y con las obras de la perimetral y el instituto del profesorado que no arrancaron, digamos el gobierno anterior no lo arrancó, bueno estamos trabajando en eso, pero se necesita de alguna manera que se destraben estas leyes de emergencia y de endeudamiento que permitan de alguna manera pagar o generar algún tipo de convenio de pago con lo que está debiendo la provincia que dejó la gestión anterior y también con el dinero que entre poder hacer las obras que están comprometidas.